Bienvenidos a un público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, aquí su servidor Chushin en un nuevo video para el canal. Bueno gente, continuamos con el maratón, el día de hoy tengo una saga nueva para contarles, que es la de Alien. Voy a contar las cuatro películas que salieron hace ya unos años, no voy a contar la que salió hace poco, la de Alien Covenant, ni tampoco la de Prometheus, porque no siento que tengan, bueno si tienen una relación con estas películas, pero pues no siento que sea tan importante para la historia de Alien, así que voy a contar las primeras cuatro películas de Alien que salieron, así que espero que les guste y comenzamos. En el año 2122 la nave espacial de transporte comercial U.S.C.S.S. Nostromo regresa la tierra proveniente del planeta Tedus, con un remolque de 20 millones de toneladas de mena. Los siete miembros de la tripulación están en un estado de sueño criogénico, al recibir una transmisión de origen desconocido procedente al parecer de la luna de un planeta cercano, el ordenador central de la nave madre despierta la tripulación. En un principio creen que están en las proximidades de la tierra, hasta que descubren que se hallan en la región fuera del sistema solar. El capitán Dallas les comenta que la computadora cambió el rumbo de la nave para acudir a la señal anormal, que la nave recibe cada 12 segundos, y que madre identifica como un alerta de auxilio. Dallas asume la responsabilidad de investigarla y con la ayuda del oficial científico Ash, persuade al resto del equipo para que colabore. Gracias a cálculos de trayectores realizados por la nave, descubren que están en el sistema extrasolar Z2 Reticuli. La Nostromo llega a la luna de un planeta gigantoso, gaseoso, anilado e inexplorado. En ella la tripulación desengancha a Nostromo del remolque y la nave desciende hacia donde se originó la transmisión. En su aterrizaje la nave sufre algunos daños. El capitán Dallas, el oficial ejecutivo Kane y la navegante Lambert salen a la superficie del planetoide a investigar el origen de la señal, mientras que la suboficial Alan Ripley, Ash y los ingenieros Brett y Parker se quedan en la nave para monitorearlos y hacer reparaciones. Dallas, Kane y Lambert descubren que la señal proviene de lo que parece ser una nave espacial alienígena abandonada desde hace tiempo. Dentro se encuentran los restos fosilizados de un extraterrestre gigante sentado en la silla del piloto, con un boquete en su abdomen perforado de dentro hacia afuera. Mientras tanto, Ripley se percata de que el mensaje es de advertencia y no una solicitud de socorro como les hizo creer la computadora. Dentro de la nave abandonada, Kane descubre una enorme cámara llena de numerosos huevos, uno de los cuales libera una criatura y se adhiere a su casco, derritiendo su visor y dejándola inconsciente. Dallas y Lambert lo llevan a la Nostromo. Una vez en el interior de la nave, Dallas y Ash intentan arrancar la alimaña en el rostro de Kane, pero descubren que la sangre de la alimaña es un adicido extremadamente corrosivo. Finalmente, la criatura se desprende por sí sola y cae muerta. Con la nave reparada, la tripulación despega, acopla el remolque y retoma el viaje hacia la Tierra. Kane despierta aparentemente ileso, pero durante una comida antes de entrar nuevamente en el hipersueño, Kane comienza a asfixiarse convulsivamente hasta que una larva emerge violentamente de su pecho, matándolo en el acto y escapando para ocultarse. La tripulación intenta localizar y capturar al monstruo con sensores de movimiento, armas de electrochoque y lanzallamas. Mientras Brett busca a Jones, el gato de la tripulación, llega a una sala en la que encuentra al engendro ya desarrollado, que presumiblemente lo asesina antes de desaparecer por los conductos del sistema de ventilación de la nave. Dallas lo sigue con la intención de forzar a la cosa a entrar en una esclusa donde se puede ver expulsada hacia el espacio, pero el alien le tiende una emboscada y aparentemente lo mata. Lambert le pide a los demás que escapen en una lanzadera, pero Ripley se niega alegando que la lanzadera no podría dar soporte vital a cuatro personas. Tras acceder a Madred, Ripley descubre que Ash recibió secretamente órdenes de llevar a la nave a su corporación propietaria con el alienígena adentro, a expensas de lo que pudiese ocurrir a los demás pasajeros. Ash ataca bruscamente, pero Lambert y Parker intervienen, siendo este último quien golpea a Ash con un extintor y lo decapita, revelando a la tripulación que en realidad Ash es un androide. Antes de ser incinerado, Ash le indica a los tripulantes que no sobrevivieron. Más tarde, el resto de la tripulación idea un plan para activar el sistema de autodestrucción de la Nostromo y escapar de la lanzadera. Mientras Ripley inicia la secuencia de autodestrucción, Lambert y Parker son emboscados y asesinados por la criatura mientras recolectan petrechos para el escape. A continuación, Ripley se dirige a la lanzadera con Jones y aunque el alien le bloque el camino, esta logra escapar. Ripley logra escapar de la cápsula antes de que la Nostromo explote. Mientras se prepara para entrar en el hiper sueño, Ripley descubre que el monstruo se encuentra con ella en la lanzadera. Tras ponerse un traje espacial, despresuriza la lanzadera al abrir la escotilla y logra expulsar un organismo fuera de la nave con ayuda de un gancho que lanza contra la criatura. En las escenas finales se ve a Ripley entrando en el hiper sueño junto con el gato antes de su retorno a la tierra. Ya después, el Ripley, que fue la única sobreviviente de la nave espacial de la carga Nostromo, es rescatada y reanimada por el representante de la corporación Weyla Yutani, Carter Burker, después de estar en la deriva durante 57 años de hiper sueño. Ripley pierde su licencia de vuelo espacial como resultado de su dudosa decisión y descubre que LB-426, el planetoide donde su tripulación encontró el primer huevo de alguien, es ahora una colonia terraformer. Ripley es visitada por Burker y el teniente Gorman, de la infantería de la marina colonial, a la que le informan que se ha perdido contacto con la colonia. La compañía enviará a Burker y a una unidad de infantería de marina para investigar la situación y ofrecen a Ripley recuperar su licencia de vuelo y el rango de teniente si les acompaña como consejera o asesora. Traumatizada por su anterior encuentro con Alien, Ripley se niega inicialmente a unirse, pero acepta cuando se da cuenta de que la misión le permitirá hacerse frente a sus temores. Llegando a bordo de la nave de guerra Zulaco, se unen los marines coloniales, incluidos el sargento Apone, el cabo Higgs, los soldados Vázquez y Hudson y el androide Bishop. La expedición fuertemente armada desciende a la superficie de la colonia en una nave de desembarco, donde encuentran el lugar aparentemente abandonado. Los únicos seres vivos que se encuentran son dos de seis, abrazaderas incubadas en un laboratorio, a los que Bishop examina y a Newt, la única sobreviviente de la colonia que está en shock. Los infantes de marina descubren que la mayoría de los colonos están bajo el procesador atmosférico que altera la atmósfera para que sea habitable para los seres humanos. Cuando bajan al procesador e investigan, encuentran a un sobreviviente. Sin embargo, ella le suplica que la maten justo cuando un quebrantapecho sale de su tórax matándola. Los soldados logran matar a la criatura, pero son emboscados por los aliens. Ripley logra rescatar a Higgs, Vázquez y Hudson con el tanque APC. Hudson descubre que Apone y Drish aún están vivos, pero están incubados para ser aliens. Con Gorman inconsciente por un golpe en la cabeza, Higgs asume el mando y ordena a la nave de desembarco recogerlos con la intención de regresar a su laco y destruir la colonia desde la órbita. Sin embargo, un alien se cuela en la nave de desembarco y acaba con los pilotos, causando que este choque con la estación de procesamiento y el APC, lo que obliga a los sobrevivientes a resguardarse dentro del complejo. Bloquean las entradas con barricadas y Higgs le da un localizador a Ripley para que la encuentre en el complejo. Ripley pone a descansar a Newt. Ripley descubre que Burke fue quien ordenó investigar a los colonos la nave espacial donde la tripulación de Nostromo encontró los huevos aliens. Ella amenaza con revelarlo. Ya después, Bishop informa al grupo de una mayor amenaza. Bishop se ofrece como voluntario para traer al control remoto a otra nave de desembarco de su laco. Ripley y Newt duermen en el laboratorio médico. Al despertar se encuentran encerrados en la habitación con los dos abrazacaras liberados de esos tanques. Ripley acusa a Burke de intentar pasar uno de los embriones aliens con los abrazacaras. La electricidad se corta de repente y hay un tanque de aliens en masa a través del techo. Hudson y Burke son aparentemente asesinados. Gorman y Vázquez al verse atrapados por las criaturas deciden suicidarse explotando una granada en la mano. Antes de suicidarse, Vázquez le dice Durante la explosión de la granada, Newt cae en el drenaje de la colonia. Ripley y Higgs la encuentran con el localizador pero es capturada por los aliens. Ripley corre al procesador atmosférico a salvar a Newt y consigue rescatarla antes de que la abrazacaras la mate. Mientras escapan, se encuentran con una reina alien, quien ataca cuando Ripley destruye la mayoría de sus huevos. Cuando la reina está por alcanzarlos, Bishop la salva tripulando la segunda nave de desembarco justo antes de que el procesador explote. Sin embargo, la reina alien logra sujetarse a la nave de desembarco, escapando también de la explosión termonuclear. Cuando vuelven al azulaco, Ripley lucha contra la reina usando un robot montacargas. Al final consigue expulsar a la reina al espacio por la escotilla, aunque Bishop ha sido gravemente dañado por ella. Entonces se conectan al hiperseño mientras la nave regresa a la tierra. Desafortunadamente también les acompaña una abrazacaras que consiguió penetrar en la nave antes de que despegue. Este último produce un incendio eléctrico, lo que provocó que Madre comenzara automáticamente la evacuación de emergencia y transportara a los cuatro hacia un vehículo de escape de emergencia. El vehículo aterriza en un planetoide del anillo exterior, donde se encuentran en una colonia penal siderúrgica habitada por prisioneros. A causa del violento alunizaje, fallece Newt ahogada en el criotubo y Higgs atravesado por un hierro. El androide Bishop queda inoperable y Ripley es la única sobreviviente. Cuando ella recobra el conocimiento, Clemens, el médico de la prisión, le dice la mala noticia de que sus compañeros no han sobrevivido. Ella pide si se puede realizar una autopsia a Newt para saber si posee un alien en gestación en su cuerpo, pero da negativo. Al no quedar conforme, pide a las autoridades que quemen los cuerpos para evitar sospechas y así erradicar por completo cualquier rastro enemigo. Durante el transporte de carga de emergencia, una abrazacaras ataca a un perro, que puede ser un buey en la versión extendida, colocándole al alien en la gestación en su cuerpo. Este culmina su ciclo de vida y empieza a matar a uno de los reos. Gracias a un sistema de rastreo y de un kit de reparación que encuentra en el vehículo, Ripley reconecta a Bishop y este le dice que la criatura bajó con ellos y nuevamente Weyland Yutani fue responsable de toda esta operación. Científicos de la compañía se dirigen en camino hacia la prisión para capturar el espécimen para su división de bioarmas. Ripley junto con otros reos intentan eliminar a la criatura antes de que sea demasiado tarde. Los reos intentan eliminarlo con líquidos explosivos, pero todo termina en tragedia debido a un accidente. Planean arrojarlo al plomo derretido y finalmente Ripley, que tiene una cría alien dentro de ella, destruye el alien soltándole el plomo derretido. Luego la campaña Weyland Yutani llega al lugar y trata de razonar con Ripley para convencerla de que están tratando de salvarla. Pero ella dándose cuenta de que la están engañando y de sus intereses solo por el alien que ella lleva dentro, sacrifica su vida y se lanza al horno de fundición de metales para evitar el nacimiento de la reina y terminar con dicha amenaza. Ya después pasan cerca de 200 años de la muerte de Ellen Ripley en Fury 161. Gracias a un experimento militar y usando muestras de sangre congelada de aquella prisión, oficiales científicos después de 7 intentos fallidos logran clonar una perfecta copia de Ripley, además de un embrión de un alien reina que fue extirpado de su torso con éxito. Un grupo de mercenarios llega a la gigantesca nave USM a Auriga y deciden hospedarse por un par de días en la nave. Los mercenarios entonces conocen a Ripley que parece tener una fuerza sobrehumana e incluso su sangre es ácida producto de un fallo en el experimento de clonación que ha combinado el ADN de Ripley con el del alien. Pronto la reina llega a su fase adulta y son criados 12 aliens que permanecen enjaulados en constante estudio. Posteriormente los xenomorfos logran escapar y toda la nave es evacuada quedando solamente los 7 oficiales científicos, Ripley y los mercenarios a bordo, junto a una manada de aliens y su reina. Para ampliar las cosas la nave se dirige en su procedimiento de emergencia a la tierra. En el camino descubren que un miembro del grupo de los mercenarios Kal es en realidad un androide de segunda generación que está enterada del experimento de revivir a Ripley y desde un principio tenía un objetivo de eliminarla junto con el alien que portaba. Finalmente logran llevar a la Betty que es una nave pero Ripley queda atrapada en la madre higuera de la reina y descubre que así como ella tiene algo de alien, la reina también tiene algo de humana y deberá enfrentarse a algo nunca desvisto. La reina da luz a un espantoso híbrido xenomorfo humano que reconoce solo a Ripley como su madre y elimina a la reina xenomorfo de un solo golpe. La criatura logra colocarse en la nave de escape que logra desplegar con dirección a la tierra antes de que la nave abriga complete su fase de autodestrucción. El híbrido elimina a uno de los tripulantes y casi acaba con Kal cuando Ripley interviene y logra liberar al androide. Ripley al acariciar a la criatura que la reconoce como su madre se autoinflige una herida y con la sangre que emana la arroja a una ventanilla de vidrio y se fisura por acción del agresivo químico que tiene en su sangre. El híbrido es succionado por la descompresión a través del pequeño orificio y muere de forma espantosa. La nave de rescate logra atravesar la atmósfera y los sobrevivientes observan la luz del cielo terrestre. Ya después podemos ver en la ventana que aparece el símbolo de la nave en forma de una mujer en la esferia sentada sobre una bomba inspirado el famoso Nozart que decoraba los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Bueno gente hasta aquí este video espero que te haya gustado si fue así por favor comparte el video dale like y suscríbete al canal si es la primera vez que me ves y activa la campana porque estamos subiendo videos todos los días y también va a haber videos este fin de semana para que estén atentos y bueno gente sin nada más que decir vamos en un próximo video bye Chau!